Bueno, ahora sí, un poquito atrasada, 15 y 12 de la tarde, aquí en Radio Rebelde AM740 Y lo prometido es deuda, arrancamos ahora con la columna de Género y Feminismo Popular De la mano de quien les habla, Giselle Muñoz Y como anticipábamos hace unos minutos, en el día de hoy tenemos el gusto de poder entrevistar a Silvina Podelay Ella es la primera mujer argentina en manejar un tren allá por la década de los 90 Y actualmente también es una de las pocas mujeres que ocupa un puesto jerárquico en el ferrocarril Belgrano Cargas Ella hoy nos comentaba también que está en una actividad de su gremio del sindicato La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos Perteneciente a la CGT Así que vamos a estar hablando con ella de su trayectoria como trabajadora del ferrocarril Y también un poco cómo fue esto de empezar a ocupar un cargo sindical Así que, trabajadora, representante gremial Y también tiene un puesto jerárquico en el ferrocarril Belgrano Cargas No sé si ya la tenemos en línea Todavía no, pero ya está viniendo, ya la tenemos enseguida Ah, bueno Me impresiona mucho algo así, me meto un poco en tu columna Claro que sí Impresionante en un ambiente así, ¿no? Ahí está Hola Silvina Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos en la fiesta de los jubilados con el compañero que nos está... Nos estamos acompañando, te lo paso un segundito así te habla Que nos vinimos a visitar a Rosario Ah, bueno Hola, ¿qué tal? Sí, estamos aquí en la seccional Rosario Que antiguamente era seccional Mistre Belgrano En representación de los dos ferrocarriles Uno que tenía en su asiento aquí en la ciudad Este, degustando unos pollitos Y recibiendo la visita de todos los compañeros De la comisión directiva Y también de algunas seccionales de Buenos Aires De Cava Bueno, qué importante, ¿no? Que los compañeros también de otras jurisdicciones En este caso de Capital Estén acompañando ahí ¿Y el acto de qué se trata? Contanos un poco Bueno Fue un reconocimiento a los jubilados Entre los cuales me encuentro Yo soy el secretario general de la seccional Porque tenemos Este La mayoría de nuestros jubilados Son jubilados Y Este Número de 10 Este compañero Han recibido Una distinción Una medalla Un Pergamino Este Todos tenemos más de 50 años En el gremio Así que Este Ha sido un reconocimiento A nuestra trayectoria Aquí dentro de Apedesa Gremio al que Llevamos en el alma Y como quien dice Tenemos siempre la camiseta puesta Bueno, felicitaciones Y ¿Qué ¿Qué significa, no? Para un trabajador del ferrocarril Tantos años Al servicio Y que ahora les den este reconocimiento Con lo que implica el ferrocarril Acá en nuestro país Bueno Espera Es decir Lo que uno espera Es Este 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 Que se recupere Sería En su totalidad Eh Lo dice Una persona Que perteneció 57 años En servicio En el ferrocarril Belgrano Este Eh Quisiéramos Ver Por las vías Del Belgrano Que corrieran Los trenes Como iban Desde Retiro Hasta La Paz Bolivia Con pasajeros Con cargas Encomiendas Eso sería un gustazo Pero lamentablemente La La situación del país Cada vez lo va haciendo Más difícil Pero Soñar no cuesta nada Dice Claro que sí Y si hablamos de soñar Eh Silvina Apodeley Es una Gran soñadora Y que pudo concretar Eh Su trabajo Pudiendo conducir Un tren Que es un poco Lo que La representatividad Que tiene Sobre todo También en el gremio De ustedes Y la importancia De ella también En el sindicato Claro Pero por favor Por eso Es el cargo Que se tiene Dentro de la comisión Así que Es una compañera No solo Luchadora Sino también Una representación Femenina Dentro del gremio De conducción Claro Sí Muy importante A no sé si Está Silvina Por ahí Sí Sí Hola Bueno Muchas gracias Entonces también Por el testimonio Del compañero Después de tantos años Este reconocimiento A su trayectoria Y bueno Ahora contanos un poco Vos Silvina Tu experiencia Esto que Anticipábamos Como primera mujer En manejar un tren ¿Cómo fue que Llegaste a hacerlo? Mirá Gracias a que capacitaron Vieron un curso De capacitación De llegar a conducir Un tren Más estudios técnicos Y bueno Esto fue hace bastante En el año 95 Y hasta el 2000 Fui conductora En un puesto Totalmente masculinizado Y hoy en día Está el auge De que más mujeres Entren a trabajar A Al ámbito A los ámbitos Donde directamente Nunca estuvieron Y perfectamente Puede realizar un trabajo Una mujer Y Claro ¿Sí? ¿Qué te escucha? Sí, sí, sí Me decías Que fuiste conductora Fui conductora De tren eléctrico Por cinco años Dentro De Lo que era El viejo Ferrocarril del Bajo Hoy tren de la Costa Y actualmente Estoy cumpliendo Otra función También Donde no hay mujeres En estos puestos Que es jefe De turno De una oficina De control trenes Hice toda la carrera Ferroviaria Con gusto Un gran ejemplo Y vos sentís Que pudiste Abrir caminos Ahí dentro De lo que es Ferroviarios Poniendo sobre la mesa Que bueno Que las mujeres También podemos Ocupar estos cargos Masculinizados Que mencionabas O sigue siendo igual Digo Por más de que Se haya abierto Quizás ¿Están pudiendo Mujeres Ocupar estos cargos? Mira Hay Hay una ley Que dice Que tienen que participar El 30% Se deben integrar A las mujeres Una cosa es integrar Y otra cosa es incluir Que participemos De a poco Cuesta mucho La carrera ferroviaria Y lleva tiempo Entonces En los puestos En los puestos De administrativo Empiezan Hasta que llegan Hasta que hagan carrera Pero muy pocas mujeres Todavía están entrando Claro Porque nosotros Como usuarios Del tren O de otros medios De los colectivos O el subterráneo Lo que vemos Es que están En posiciones administrativas O de boleteras O guardatren Pero no vemos Maquinistas mujeres O incluso Nos llama mucho La atención Cuando Quizás vemos Nos subimos A un colectivo Y hay una mujer Conductora ¿No? Entonces Vemos eso Como que en la práctica Aún Seguimos estando Subrepresentadas Es muy poco Es muy poco Muy poca La participación Que tienen las mujeres En los ámbitos Más comunizados En la parte laboral Actualmente La que más conductoras Tienen Es el Subte En trenes Eléctricos Y de carga No hay mujeres Trabajando En la parte De conducción Y Silvina ¿Vos sentís que Tuviste que demostrar Que podías realizar Esta tarea? Viste que a veces Como que es doble ¿No? El esfuerzo que tenemos Que hacer Y siempre está la duda Y tener que demostrar Que sí Que podemos Que tenemos las capacidades Que quizás No sucede lo mismo Cuando un varón Ocupa estos cargos ¿Vos te encontraste Con estas situaciones? Sí En el ámbito laboral Generalmente Los que te conocen Bueno Ya sos parte Del equipo Pero constantemente A la mujer le cuesta Que tenemos que estar Rindiendo Examen Demostrando nuestra capacidad Como que Primero tenemos que Demostrar lo que somos Todas las personas Que nos conocen Y después En vez de decir No es un trabajador más No, tenemos que demostrar Que tenemos la capacidad Y que estamos Capacitadas Para estar en ese puesto De trabajo Así es el Trabajo diario Claro Pero El otro día Escuchaba también Una nota De una De una mujer Conductora de colectivo Y decía Que Que bueno Que a veces Los pasajeros Decían No, prefiero esperar El otro O le preguntaban ¿Vos sabés manejar? Digo La situación De encontrarte Con mujeres En espacios Que la sociedad No espera encontrarse Y puede llegar A generar este rechazo O este estrés En las personas Que se encuentran Con estas situaciones ¿Vos tuviste situaciones En donde esto Se te puso en juego? Mira, como mujer En el momento Que era conductora Sí Y también En los puestos En el puesto Que tengo actual Donde Donde nosotros Como mujeres Yo como mujer Teníamos Como que juzgaban Nuestra capacidad De responder Al trabajo Que estábamos realizando Y lo que pasa Que tiene que cambiar Un poco la cultura Se tiene que adaptar La gente Tiene que cambiar Incluirse Capacitarse Y ver que el mundo Está cambiando Que tanto mujeres Como los hombres Tenemos posibilidad Para progresar Y realizar Cualquier Tipo de trabajo Así es Y hoy vos te encontrás Como personal jerárquico Es decir Que tenés a cargo Quizás Imagino Que en los Ferroviarios Por lo que venimos Conversando La mayoría Deben ser varones Son todos Compañeros Lo que tengo El gremio mío Que es APDFA La asociación De personal De dirección El personal De dirección De ferrocarriles Y puertos argentinos Nosotros somos Personal jerárquico Personal superior Y en la oficina Yo tengo compañeros A cargo Y 22 años Trabajando Y siempre tuve Compañeros a cargo Claro Este Bueno Debe ser difícil ¿No? Cómo Cómo lo venís llevando Digo Quizás también Sucede que Bueno Son tantos Los años de trayectoria Y tu reconocimiento Que quizás Esto puede llegar A ser un poco Más fácil O Es más Lo que pasa Es que Cuando vos Ya tenés Un equipo De trabajo Se adapta Al trabajo Y las que Se sorprende La gente nueva La que El ferroviario Más antiguo Hoy estamos En una fiesta De juz Haciéndoles Reconocimiento Personal Jubilados Del ferrocarril Gente de más De 80 años Que yo hice En otros tiempos No se hubiera visto Claro Que una mujer Trabajara En esos puestos De responsabilidad Que hay Entre los ferroviarios Claro Bueno Un Te la pasas Abriendo caminos ¿No? Y ya para no Quitarte más tiempo Más tiempo Que estás en este En este acto Solamente para mencionar Participaste De un documental Trabajadoras del transporte Moviéndonos por la igualdad Te convocaron Bueno ¿Cómo fue ese documental? Bueno El documental Era que hacían Un La Unas Unos profesionales Del CONICET Hicieron un estudio Un relevamiento A nivel nacional De las mujeres Que trabajan En el transporte En En la parte De transporte Transporte terrestre Y De aire Y Y marítimo Y Salió un porcentaje Salió un porcentaje Que Que Bueno En la parte de Aeronáutica Había más mujeres Después Seguía la de transporte terrestre En la parte Colectivos Y en la parte Ferroviaria En los puestos De dirección Donde estábamos Dentro del sector operativo El porcentaje El porcentaje Que daba Era 0,001 Y era 0 Nada Claro Nada Se tomaba como 0 Que Cuando yo le comenté a la empresa Dice Sea esa Que tremendo Y bueno Es como abriendo caminos Así es Para mi era un desafío Cada trabajo Era un desafío Porque En los puestos Que estuve Nunca hubo Una mujer trabajando Tanto como Conductora de tren Operadora de control Trenes Operadora de mesa Personal de conducción Y ahora como jefe Como jefe de turno No hay No hay Mujeres Trabajando A nivel nacional Y actualmente Estoy ocupando también La Secretaría De Género y Derechos Humanos De APDFA Ajá Bueno Ardua tarea ¿No? Estar también ahí En la Secretaría Porque bueno Ahí también es como ¿Cuáles son las propuestas Que se pueden hacer A nivel sindical Para que desde las empresas Empiecen a tomar Realmente esta agenda Sí De seguir incluyendo Ajá Bueno Te agradezco Muchísimo Por tu tiempo Sé que estabas ahí En medio de un acto Así que Muchas gracias Estamos en Rosario Participando de un acto Festejando a los jubilados De la seccional Rosario El que habló Fue Luis Brandán Muy emocionado Porque vinimos todos En Buenos Aires A acompañarlo Para festejar La carrera ferroviaria De los compañeros jubilados Bueno Maravilloso Bueno Entonces un saludo Un agradecimiento enorme A Luis Brandán A vos Y que sigan Las celebraciones Bueno Muchísimas gracias Muchas gracias A vos Silvina Gracias Bueno Ahí pasaba Silvina Podelay La primera mujer Argentina En manejar un tren Amanece la ruta No me importa Donde estoy Me he dormido viajando Y he soñado Tan intenso No me importa No me importa No me importa Gracias.